Desde un punto del planeta, los corresponsales Saps Grupero traen para ti la entrevista exclusiva en Saps Grupero. Estamos contentos, un año más hermano. Efectivamente, un año más la edición número 2 aquí en Veracruz. Por cierto, Unidos por la Cumbia, platícanos un poco acerca de lo que se vivió allá arriba en el escenario. Por supuesto, lo ponieron la gente a bailar y ese fue totalmente magnífico. No, no, mira, la verdad que la respuesta de la gente es magnífica, la gente jarocha es. La verdad que mi respeto es uno de los públicos más alegres creo que de México y el mundo. Y bueno, estoy muy contento, muy feliz de estar participando en este gran evento. Muchas gracias. Perfecto. Mario Polo, nosotros sabemos que en algún momento emigraste a Estados Unidos, pero volviste a tu tierra con todo el poder y por cierto, para darle la mejor a la música a la gente de México y también del sureste, ¿no? Pero platícanos, ¿qué tienes preparado para ellos en este nuevo año y por cierto, para los años futuros? Bueno, ya empezamos con el futuro. Tenemos dos elementos nuevos, un tecladista, una cantante maravillosa que también canta y baila. Y bueno, ahí se es Fere y él es César y mis muchachos que ya tienen años conmigo. Bueno, estoy muy feliz con el equipo que tengo. Y vamos con el nuevo disco ya, el nuevo proyecto y muchas cosas nuevas que tenemos aquí para todos ustedes. Vamos a hacer unos instrumentos también que vamos a meter en vivo, un acordeón y bueno, cosas así. Sí, efectivamente. Platícanos tu sentir en esta nueva etapa de tu vida con Mario Polo. ¿Cómo te sientes? ¿Cuál es tu expectativa? Pues muy contenta. Pues agradecer, seguir agradeciendo a Mario por darme la oportunidad. He aprendido mucho. Pues bueno, quiero seguir aprendiendo y que tenga más años aquí y que esperar buenas respuestas de mi público y nos siga apoyando. No, no, seguimos. Tenemos por ahí unos proyectos con algunos amigos míos, hacer algunos duetos también. Esto está dentro de los nuevos proyectos de Mario Polo. Bueno, esperemos que se nos den. No me gusta adelantar nunca algo que no está todavía concreto. Pero bueno, sí les adelanto un poquito que vamos a echar todas las ganas del mundo para que se nos haga. Efectivamente, muchísimas gracias. Que se la pasen bien y mucho éxito. Esta fue la entrevista exclusiva. Corresponsales, Saps Grupero. Desde un punto del planeta. Recuerda que si no está en Saps Grupero, seguro no ha sucedido.